Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Hola a todos los seguidores, les agradezco la atención Bueno, en este capítulo vamos a examinar a la revista De la Universidad Católica de la Santísima Concepción Esta universidad Vamos a ver cómo llegar a la revista Y tenemos varias formas de entrar Pero, les voy a explicar qué sucede si vamos de cierto lugar a otro lugar Entonces, partamos con el primer método Que normalmente lo tendríamos que hacer Ver si en investigación tienen alguna forma de mostrar cuáles son las revistas de historia Los detalles aquí, avance del área de investigación Un repositorio digital Dice que conoce memorias, títulos, artículos de investigación Realizados por docentes, investigadores y alumnos A ver qué pasa, a ver, se apriete aquí Bueno, acá están todas las investigaciones La cosa no es tener aquí el documento La cosa es tener el contacto Saber quién hizo esta investigación y contactarlos Eso es, probablemente aquí tengan disponible algunos PDF o Word de algunas tesis Pero no siempre es así Así que es importante entender que cuando uno viene para acá A los repositorios, viene a buscar el contacto Para tratar de ubicar a esas personas y solicitarles ayuda O si necesitan el documento, pueden solicitar el documento Bueno, vemos que en investigación no hay como un lugar claro De donde buscar revistas digitales Dice revista postgrado Pero es para todos los que salen de la universidad Y que están haciendo en este momento O sea, luego de que salen de la universidad Voy a buscar aquí los centros Dice centro de investigación de biodiversidad Y centro de investigación de educación en educación y desarrollo Veamos si aquí en el centro de investigación de educación y desarrollo Encontramos algún acceso a la revista digital Bueno, vemos que no hay alguna entrada Entonces, ¿qué puedo hacer yo en el caso de que no pueda acceder? Vamos a irnos a la otra manera Que es a través de las facultades Entonces, vamos a la universidad Yo hago clic aquí Y llego a la facultad Tengo esto de aquí arriba reserva Por el caso de que Internet se ponga lento Facultad de Comunicación e Historia Licencias Sociales Licenciatura en Historia Vamos a la página de Licenciatura en Historia Y nos encontramos acá con los detalles de la carrera Cuántos semestres son Los promedios de acceso 450 puntos El ¿Por qué estudiarlo? ¿Prefil de ingreso? Tienen un podcast En el que están entrevistando a alumnos nuevos Que llegan a la universidad Y ahí estaría eso Pero no veo un acceso a una revista Entonces Sería interesante que pudieran acceder a O dar como un link en alguna parte aquí abajito Aquí podría ser un link a la revista de historia Ahora Si uno busca en internet Revista de Historia Universidad Católica de la Santísima Concepción Le va a salir este link Revistas Académicas Y cuando uno vaya a revistas académicas Nos vamos a encontrar con La sección de revistas Que no pude encontrar Culpa mía No pude encontrar en el portal Inicial Ni en la sección de investigación Por lo tanto aquí tenemos la revista Y tenemos la revista de educación Obra y proyecto Derecho Análisis de Teología Revista de Filosofía Y aquí tenemos la revista Pencopolitana Pencopolitana Pencopol El nombre original O la ubicación original De la ciudad de Concepción Pencopolitana De estudios históricos y sociales Entonces le hacemos clic aquí Voy a cerrar estas dos de acá Porque ya lo logré Y ya que nos encontramos con la revista Dice sobre la revista Revista Pencopolitana De estudios históricos y sociales De la licenciatura en historia De la Universidad Católica de la Santísima Concepción Es una publicación semestral Que nace al alero de sus académicos Las líneas de investigación son La historia de Chile Historia de América Historia de las Relaciones Internacionales Y Historia Universal Vemos que tiene un ICN Y vamos acá Acerca de A ver Tenemos sobre la revista Ya estamos acá Envío El equipo editorial El equipo editorial El director es Andrés Medina Aravena Y el editor Marcelo Jara Román Entonces Fíjense en el comité editorial Tenemos a Bernardino Bravo Patricio Bernedo Ricardo Connudian No Cuyo No Cuyo Dian O Dian Guillermo Pérez Pedro Martínez Lillo Conte el delillo Ah Pero es que De la Universidad De Pane Y hay Marteo Martínic Mateo Martínic De la Universidad Magallanes Entonces Tenemos esto Ahora Nos vamos a archivo ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono actual Dice que no hay ningún número actual Y nos vamos a archivo Porque estamos viendo que La edición Número 2 Fue lanzada en el 2002 Estamos en el año 2023 Entonces ya van 10 años Que no se lanza La revista Pencopolitana De estudios históricos sociales Entonces Le vamos a echar una mirada Rápido Rápida Porque ya son artículos del 2012 Ya tienen una antigüedad Mayor Por lo tanto Es necesario Revisar rápidamente Ahora Esto dice que Estaba publicado El 15 de diciembre El 2022 Y tenemos Aquí Los artículos Y tenemos El número Completo Entonces Vamos a abrir El número completo En PDF Y nos encontramos Con esta Acá tenemos Escrito en manuscrito Revista En tipografía Manuscrita Revista Pencopolitana De estudios históricos Y sociales Eso es como La antigua firma Del siglo XIX O un poquito antes Los primeros datos Que vimos Los editores Los directores Esta La composición Y diseño Estuvo a cargo De Patricia Paredes Si esto fue el 2012 Estamos hablando De 10 años atrás Si estos No son funcionarios De la universidad No sabemos Si todavía Estén dentro De la universidad O vivos O muertos Si no Si estén vivos Todavía ¿Qué tenemos? Aquí la información Y el sumario Primero Tenemos Las primeras representaciones De Shakespeare Y vamos con Ese artículo A revisarlo Tenemos Las primeras representaciones De obras De Shakespeare En Chile 1818 1849 Escrito por Cristian Rossi Medina Tiene una intro Pero que no la vamos a leer Porque es un artículo Antiguo Ahora Cuando A ver Leamosla Porque son breves Se ve breve Dice aquí Estudio sobre las primeras obras De William Shakespeare Representada en nuestro país Entre los años 1818 Y 1849 El presente trabajo Pretende dar a conocer Dos cuestiones Por una parte ¿Cuál fue la primera representación De la obra hecha De Shakespeare en Chile? Y por otra ¿Por qué razón Fue tan escasa Y tardía la producción De estas En nuestro país? Se pretende A fin de cuentas Acercar al lector A la recepción En Chile Del legado De uno de los dramaturgos Más importantes De todos los tiempos Vemos aquí el avance Acá vemos la tabla En la que La tabla En la que nos muestra Qué obras fueron publicadas Acá en 1822 Otelo En el teatro TA ¿Qué será el TA? Y en esa tabla Acá tenemos rápidamente Lo que fue publicado Es por otro Otelo Mucho, mucho Otelo Seguimos avanzando Por las páginas Nos va a dar detalles Shakespeare en Chile Tardío y escaso El incipiente desarrollo Del teatro en Chile Censura o crítica teatral Moratín Y las primeras traducciones Shakespeareanas Salen español Un apéndice Bibliografía Acá están las fuentes De aquí sacó La información Muy bien Bibliografía secundaria Están las primeras Representaciones dramáticas En Chile De Miguel Amunate El siguiente artículo Es La religión En los orígenes De los Estados Unidos Hacia la democracia De los elegidos Esto está escrito Por Star Azúcar Quien es licenciado En Historia Y en filosofía La Universidad Adolfo Bañez Profesor del departamento En filosofía Instituto de Teología Universidad Católica De la Santísima Concepción Entonces Dice acá A partir de la influencia Del facto religioso La historia De los Estados Unidos Es concebida Desde sus orígenes Como un nuevo comienzo De la humanidad Un retorno Al cristianismo primitivo Como espíritu propio No solo de la reforma Sino de la sucesión De profetas O elegidos Que Remontándose a Moisés Se perpetúa Se perpetúa En John Wycliffe Martín Lutero Y Juan Calvino Y continúa En héroes como John Wintrop Robert Roger Williams Thomas Jefferson Y George Washington En suma En la nación Predilecta En el pueblo Norteamericano La democracia De los elegidos Desde la huella Indeleble Del Commonwealth Puritano Del Commonwealth Puritano Los Estados Unidos Representan la piedra Sobre la cual Los hombres Se edifican Resguardados Del desvío De Antalya Sentado En la base De sumisión Ciudizadora En la historia Los norteamericanos Se conciben En sí mismos Como la verdadera Eclesia Una ciudad Sobre la colina La reforma Protestante Y el establecimiento Colonial El peregrinaje Puritano El Commonwealth Puritano La oligarquía De los Visible Saints Hacia la democracia De los elegidos La emancipación Ilustrada Y acá Tenemos No hay conclusión Parece que no hay conclusión Y acá tenemos Las fuentes Ahí tenemos Una fuente extendida El siguiente artículo De Movimiento Nacional Socialista De Chile A vanguardia Popular Socialista 1938 1941 Esto está escrito Por Mario Valdés Urrutia De la Universidad De Concepción Dice acá Este artículo Trata La división política Que experimentó El movimiento Nacional Socialista Y su transformación En 1939 En vanguardia Popular Socialista Partido Socialista Democrático Y antifascista Por otra parte Se aborda Su actuación Política De acercamiento Y crítica Al gobierno Del Frente Popular Hasta su definitiva Declaración Después de las Elecciones municipales De 1941 Una pequeña introducción No hay capítulos Intermedios Es un texto plano No segmentado Y finalmente La bibliografía Acá tenemos que cita Uno de los asesores De la revista Bernardino Bravo Régimen de gobierno Y partidos políticos En Chile En 1924 En 1972 Y acá Termina La bibliografía El siguiente artículo La India Preludios griegos Los contactos Con el imperio romano Y la edición De Plinio El viejo Esto está escrito Por Ricardo Pérez Aristoy O Haristoy Quien es Magíster en Historia Convención de Historia Europea De la Universidad de Chile Académico De la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Vemos de qué trata esto La India Ha sido desde la antigüedad Un referente Para un círculo De autores clásicos Un espacio De la distancia Y la lejanía Volvían real Lo imaginario La empresa De Alejandro Magno Abrió las puertas A un conocimiento Más cierto De este país Y su cultura Expandiendo el helenismo En Oriente Asimismo El intercambio comercial Existente Produjo alcances Que demuestran Un contacto constante Entre ambas culturas Y una síntesis Artística Novedosa Como es el arte De Gandhara Y otras mutuas influencias Por último Las referencias De Plinio el Viejo Autor romano Dan una imagen Extensa De este pueblo Y de las consideraciones Como un lugar De barbaria Introducción Chandra Gupta Los reinos griegos De oriente Y el imperio De Kushan Los caminos Hacia la India Y el problema Comercial Y la idea De estabilidad mundial La India Vista por Plinio el Viejo Descripción y análisis Conclusiones Bibliografía Bibliografía Ahora viene Un ensayo En la sección De ensayos Con ocasión Del 50 Aniversario Del inicio Del concilio Vaticano Segundo Esto está escrito Por el cardenal José Medina Esteves Y acá Sale todo El ensayo Antecedente Del Vaticano Segundo El Papa Beato Juan 23 ¿Qué significa La palabra Pastoral? El concilio Vaticano Segundo Un concilio Eclesiológico El legado Doctrinal Del Vaticano Segundo Ahí está Importante Al hablar Del legado Doctrinal Del concilio No se pretende Ignorar Los graves Problemas Que la iglesia Ha debido Enfrentar En los últimos Deseños Y que la han Golpeado Dolorosamente Para la gente Que conoce Lo que ocurrió Con el Vaticano Segundo Ciertos Complementos De los concilios Vaticano Primero Y Vaticano Segundo Y finalmente Llegamos acá A cuáles son Los requisitos Que tienen Las personas Para poder Publicar En esta revista La última vez Que salió Esta información Fue escrita Por Marcelo Jarra En Roma Las últimas Páginas Nos llevan Acá A la portada Bueno Eso sería Todo Esto está Esto está Escaneado Esto está Escaneado Ya Eso sería Todo Espero que Mientras que se Cargue la página Se encuentren Muy bien Y que Disfruten El tiempo Con sus Seres queridos Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.